El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso. Ahí está Pablo, bienvenidos a Paso a Paso. Saludos para todos nuestros televidentes, pónganse cómodos porque esto comenzó. Si tienen conocidos, si usted es un padre primerizo, si tiene conocidos padres primerizos, llame ya, ponga el mensaje porque este programa de hoy está especialmente dedicado a esos cuidados de esos primeros días de nuestro recién nacido. Esos primeros días tan ricos pero tan duros. Buenos días para todos. Y los primeros días que uno cree que es el primer mes y esos meses son como de 300 días cada uno. Pero bueno, cuidados que uno quisiera, de los que quisiera tener información desde mucho antes, aunque haya hecho curso prenatal. Aunque hay unos padres que hacen curso prenatal y les deberían dar como el título horroris causa porque salen con más temores que los que llegan de ese curso. Con más dudas y más confusiones, pero sí, a uno sí le dan diploma. Sí, claro, yo tengo dos muy bien enmarcaditos y caminan y son los más de juiciosos. Eso es el diploma. Y todos los días hacen más doctorados, postdoctorados, PHD. Sí, 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 uno no termina de aprender con ellos. Pero bueno, este programa de hoy es básicamente para eso, porque como papás, e insisto, como padres primeridos nos preguntamos todo, desde cómo lo cojo cuando nos lo entrega el doctor para saludarlo la primera vez, hasta vaya, fíjese si está respirando, va, mire si está bien dormido, porque eso es lo que pregunta uno siempre. Aunque también hay que decir que uno está lleno de dudas y en el momento en el que nacen, como que tantas se despejan instintivamente. Pero claro, nunca dejan de estar ahí, qué hacer, qué pasa si, cuándo hago, cuándo corro, cuándo llamo, cómo, cómo lo cambio, cómo lo levanto, cómo lo cargo, cómo le cambio el pañal, en fin, un montón de dudas. No, yo tengo un listado aquí grande. Y usted lo decía ayer, así uno tenga el segundo, eso como que se olvida. Además, porque es que cada uno lo hemos dicho, cada hijo es un universo distinto, es un mundo completamente diferente al que hay que entender, al que hay que conocer, en el que hay que descubrir muchas cosas. Si tiene inquietudes y nos quiere compartir su experiencia, la línea está abierta, 268-6033, también nos pueden escribir a través de Facebook, recuerden darse una pasadita por Instagram también. Y bueno, comenzamos con Kemoni. Con los cuidados del recién nacido, que es nuestro tema de hoy, pero le tengo aviso parroquial. El sábado anterior, a las 5 de la tarde, transmitimos la primera parte de la conferencia de Amar, Criar y Amamantar, de Carlos González. Muchos comentarios de agradecimiento en la red. La gente muy agradecida, muy contenta, afortunadamente. Y dentro de todos esos comentarios, muchos pidiendo la repetición. Primera noticia, lunes festivo, 9 de la mañana. Ah, qué maravilla. Se repite la primera parte que tiene que ver con alimentación complementaria y lactancia. Ahora estamos todos esperando la segunda parte, que es algo más compleja, y uno dice más compleja que la lactancia, pero sí, es la parte de la crianza. Es abobadita. Sí, es abobadita. La crianza, él hace, pues, por supuesto, mucho énfasis en la crianza respetuosa, los interesados, tararararán. ¿Cuándo? Sábado, 4 de la tarde. Segunda parte de la conferencia Amar, Criar y Amamantar. Entonces, nos vamos. El sábado con la segunda parte. Además, son dos cosas independientes. No es que si no vieron la primera, no van a entender la segunda, no. Son completamente temáticas aparte. Y se las pueden ver en desorden si no vio la primera. Hay que ver en desorden, no hay problema, así que la cita es el sábado a las 4 de la tarde y la repetición de la primera parte, alimentación complementaria y lactancia, lunes festivo a las 9 de la mañana. Programadísimos entonces, y a propósito de Carlos González y nuestro tema de hoy, aquí está la frase. Tener un hijo es como visitar un país lejano. Las primeras normas son no extrañarnos por nada de lo que vemos, intentar hacer lo que hagan los nativos, no quejarse de las dificultades del viaje y saber disfrutar de lo inesperado. Carlos González, pediatra español. Así es, tener un hijo, como visitar un país lejano. Y en Paso a Paso tenemos hoy un embajador de un país que se llama Pablo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal esa piscina de pelotas? Fría, está muy fría, hoy está haciendo mucho frío. Hoy está haciendo frío. ¿Están frías las pelotas? No. No, están ricas, calienticas. Están calienticas las pelotas, sí. Ay, porque yo las sento frías. Estamos en Paso a Paso y nos vamos de una vez con esto que se llama la vida real. Y para ellos un placer presentar a Catalina Betancur Uribe, mamá de Pablo, que tiene tres años, y Elena, que viene ahí plácidamente acomodadita. Haciendo bisquitos hermosos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más, Catalina? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Cinco semanas tiene Elena. Cinco semanitas. ¿Cómo vamos con esos cuidados del recién nacido? Bueno, vamos muy bien. Pues digamos que uno con la experiencia del primero aprende pues como con el segundo a relajarse un poquito más. Pero de todas formas es duro. Pues es duro, es otra vez como el instinto, es una niña. ¿Cómo te hace pipí? Es una niña. Pero yo creo que el instinto de mamá y como los primeros cuidados con el otro lo ayudan a uno mucho pues como a prepararse y a empezar otra vez con la bebé. Ella no le quita la mirada. La mirada. ¿Y qué diferente hubo en esos primeros días con Pablo, este caballero que además hoy está de cumpleaños, cumple tres hoy. Estamos alegrando con el otro. Ah, sí. Y con Elena. Bueno, a ver, digamos que con Pablo a mí me fue muy bien con la hora del sueño. O sea, en la noche, aunque se despertaba muchas veces en la noche, él comía dormido y seguía durmiendo. Con Elena no ha sido así. Con Elena ella se despierta y se queda despierta. O sea, ella queda de rumba, entonces empieza a moverse, a hablar, ella quiere que uno la cargue. Entonces me ha dado muy duro porque las trasnochadas han sido pues tremendas. Pero digamos que sobre todo eso, como esa parte. De resto, pues como en lo otro es como tan chiquita, pues que ellos comen, duermen, comen, duermen, menos en la noche. Muy distinto de niño a niña. Pues yo que tuve niña también, el caso es muy parecido porque pues se llevan la misma edad, los míos y los de ella. El primero niño, la segunda niña. El primero duermía muy bien, la segunda todavía no duerme. También además parranda de noche. Y además, pues digamos que una de mis grandes dudas era, bueno, yo ya sé cambiarle pañales al niño, pero ¿y la niña cómo se limpia? ¿Por dónde le echa uno la crema? Sí, 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 eso es para hablar de su patrón, ¿no? Esa era una duda terrible. Yo me hacía la misma pregunta con el niño. Uno cuando le ha cambiado el pañal al niño, uno lo coge aquí. ¿Y de dónde lo coge? ¿De las piernas o de la puntica? ¿De la puntica del pañal, pues? ¿De la puntica del pañal? Por descarado. La primera vez que yo puse un pañal le quedó de cargadero, lo más de bonito, de aquí hasta aquí, muy lindo. No, pero eso suele ocurrir. Yo he llegado por ellos donde los abuelos con los pañales al revés. O yo conté aquí alguna vez que una vez llegué y encima del cambiador no estaba la crema antipañalitis, sino el antisolar. Y yo puse, efectivamente no se va a quemar. Eso está claro. Vamos a la línea de una vez. Hoy hablamos de los cuidados del recién nacido. Sara. Sara. Hola. Hola, Sarita. Hola. Tú eres hermana de Isaac. Sí. Orgullosa, hermana de Isaac. ¿Qué tiene cuánto? Siete meses. ¿Siete meses? ¿Y tú ayudas a cuidar a Isaac? Sí. Ah, ¿no ha nacido? Tiene siete meses en la barriguita. Mi mamá está en embarazo. Qué rico. ¿Y tú vas a ser la ayudante entonces número uno? Sí. Ya sabes, cambiar los pañales, arreglar y todo, el agüita caliente. Sí, la mamá de mi primita o mi mamita. Ah, ¿ya te entrenaste? Sí. Eh, que una ayuda en ese momento sí que es beneficiosa, ¿cierto? Muchísimo, muchísimo. Sarita, ¿nos quieres contar algo, decir algo? Eh, que yo como hermana, ¿qué tengo que hacer del cuello de Isaac? Mira, pues... ¡Qué linda! Sí. No, yo creo que tú sí puedes ayudar mucho. Estás en una edad que le vas a ayudar mucho seguramente a tu mamá. Cuando ella te pida un favor, tráeme el pañal, tráeme la toalla, le puedes ayudar a contemplarlo mucho, a estar ahí cuando esté llorando, ayudarle a la mamá cuando ella lo esté alimentando para que ella tenga su tiempo. Tú la puedes tener ahí paciencia y esperar un poquito para tus cosas que ya estás más grande y sobre todo a nunca estar tú haciendo los cuidados sola con el bebé, siempre con la compañía de un adulto que te pueda guiar como por dónde es la cosa. Listo, pero vas a hacer una ayuda fundamental para tu mamá, Isaac va a ser un hermano, mira. Tremenda hermana va a encontrar. Sí, claro, una cuidadora excelente. Muchas gracias, Sarita, por llamarnos. Eh, qué bonito, sí, las ayudas hacen mucha falta. A veces cuando son así de edades muy similares, uno a veces dice, Dios mío, tengo mellizos. Sí, porque además el primero se devuelve un poquito. Exacto, entonces casi que sí es uno como con dos. Es uno como con dos, ok. ¿Cómo es la rutina diaria con los cuidados de Elena? Bueno, con Elena nos levantamos temprano, después de que mandamos al hermanito a la guardería, entonces con Elena ya la bañamos, le cambiamos, le ponemos la ropita, siempre después del baño ella quiere comer y se queda dormida, hace una buena siestecita, ¿cierto? Y en el día, pues básicamente eso es como la rutina, comer cuando tiene hambre, cambiarle el pañal, dormir un ratico, aunque esta niña es muy despierta, ha estado muy despierta en estos últimos días, entonces ahí es como la diferencia. Yo creo que las niñas, no sé si las mujeres, o será una casualidad o qué, pero siento que como que las mujeres más despiertas que los niños. Sí, no, eso es por naturaleza, no lo duden, no lo duden, no lo duden. ¿Algún cuidado especial? ¿Has empezado de pronto con una rutina en la noche para que ella diferencie el día de la noche, un masajito? ¿Qué haces? Bueno, sí, en la noche me estaba pasando que por ahí tipo cuando ya estaba bajando como la luz, empezaba a desesperarse muchísimo. La hora gris. La hora gris y entonces empieza a llorar, no sabe cómo acomodarse, no sabe qué hacer, entonces empecé a darme cuenta que le gustaba mucho, era como sentirse muy apretadita a mí, ¿cierto? Entonces, uno empieza a hacer de todo, a moverla, a zarandearla, a cargarla, a cambiar el pañal, la ropa, bueno, no, hasta que descubrí que le gusta estar como pegadita, que la abrace mucho, que camine con ella por la casa y como que se le baja y se calma un poquito y ahí logro que se quede dormida. Pero esa hora gris y, pues, es complicada porque además uno se angustia porque uno al principio no sabe qué es lo que está pasando. ¿Las siestas que hace en el día las hace en su habitación, las hace en una sillita, en otro lugar de la casa? ¿Cómo han empezado como con ese tema? Bueno, normalmente la siesta en el día yo trato de que la haga como en una sillita, pues, de esas que son así como mesedorcitas. ¿Bonditas sillitas? Sí, esa sillita que la mueve rico, ella se queda ahí tranquila y a veces como cuando la veo incómoda me la llevo para la cama, pues, la llevo a la cunita, que se quede ahí un rato. Pero trato que en el día no sea con el mismo sitio de la noche, a ver si empezamos como a regular, pues, a diferenciar cuándo es que dormimos en la noche y en qué momento en el día podemos, pues, estar durmiendo. Muy bien, vamos a recibir una llamada de Cristina, nos llama al 268-6033, mamá de Violeta y Simón. Cristina, bienvenida paso a paso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy, muy bien, muy identificada con el tema de hoy porque yo tengo una bebé de 42 días, tengo un hijo de 12 años, pero es como si hubiera vuelto a empezar otra vez. No, es que no es como, volviste a empezar, tenlo por seguro. Sí, porque es una diferencia abismal. Total. Cristi, ¿dudas que tengas en este momento? Mi duda mayor y con lo que más tiene dificultad también ha sido con el sueño, porque Violeta en el día a veces me duerme todo el día y como apenas tiene 42 días, yo no encuentro cómo entretenerla como para que no se me duerma, entonces todo el mundo me dice, no, no la deje dormir, pero yo cómo entretengo a una niña en 42 días cuando lo único que le importa es estar durmiendo, entonces esa es como mi duda, cómo lograr cuadrarle ese espacio de sueño para que en la noche no me parrandee tanto. Una pregunta obligada para nuestra experta en minutos para que estés muy pendiente, por supuesto, Leo, usted y yo tenemos una amiga en común que dijo que esos primeros días ella no sentía que había tenido un niño sin una plantica, que ella la miraba y que no hacía nada, una matica ahí, que eso no se movía, que eso nada. No hay que echar la agüita ahí alimentaria, no más. Pues eso pasa los primeros días y claro, cómo entretenerlos para que no se queden dormidas, además que todo el mundo, otra de las preguntas obligadas, empieza a darle a uno consejos. Bueno, uno a quién le cree, por Dios, uno se quiere enloquecer, exceso de información. Oiga, pero qué coincidencia que las tres casos, nuestra llamada, nuestra invitada, nuestra presentadora, las tres niñas, las segundas y parrandeadorcitas, pues la noche para dormir, eso es como de todas, ¿no? El segundo caso siempre sale más traviesito. Muy bien, finalmente, yo creo que muchas mamás que puedan estar pasando por este momento se sentirán entonces identificadas, esto que estamos viendo, por favor, es el pan diario de cada día, durante los primeros meses, uno no sabe qué tiene, por qué no habla, entonces uno adivina, ensayo, error. Se para, la mueve, le pone el chupo, se lo quita, le saca gas, la funciona, la pega de una, de la otra y en esa se la pasa a uno. ¿Funciona la chupa? ¿Funciona la chupa de eso o no? Sí, a ella sí le funciona, pues a veces, pues entonces eso, empezar, bueno, me paro, me siento, la muevo, ¿qué hago? Pero bueno, ahí ya. Y esto lo acabo de decir para que de nuevo sepan y entiendan que no son las únicas, bienvenidas al mundo de los primeros días y los cuidados del recién nacido, muchísimas gracias, felicitaciones, que los disfrutes, seguramente, como ya frase de cajón, se crecen muy rápido, esto pasará rapidito. Y, pues uno se irá adaptando, sí, a una rutina, a un nuevo ser que ha venido a ser parte de esta familia y uno a veces se da muy duro a uno mismo, uno dice siempre que pudo haber hecho las cosas mejor, pero a veces son pensamientos muy nuestros, los niños siempre están agradecidos y son muy conscientes de que los papás, sobre todo, tenemos las mejores intenciones para con ellos y si no, vean este video. Siempre corriendo, siempre corriendo, siempre corriendo, ¿se me olvidará algo? A ver si mañana podemos ir un ratito al parque. Espero que luego podamos jugar un poquito más. Ya sé que os gusta mucho el baño, pero es hora de cenar. Se está acabando el día y casi no he disfrutado de vosotros. Mañana intentaré dedicaros más tiempo, como sea, os quiero tanto. Nos vamos al cole, qué sorpresa más traparos para el desayuno. Me hemos pasado muy bien jugando en el chúper. Qué risa cuando te dais un susto, mami. El baño contigo es tan divertido. Nos reímos mucho a la hora de la cena. ¿Cómo sabes poner tantas quedas? Eres la mejor mamá. Mañana más. La verdad. La verdad. La verdad. Vamos alar. ¡Suscríbete al canal! 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 No busco más, eso es lo que yo necesito, soluciones prácticas, porque a propósito de los cuidados del recién nacido, concentrémonos en ese primer mes, que es en un mes lleno de dudas, lleno de ansiedad, lleno quizá de culpas por no saber a lo que se está enfrentando, y es un mes sobre todo en el que uno se concentra más en solucionar que en disfrutar, y ese ratico no vuelve. Y hoy que los papás tienen esta belleza de tenerle y María, y que les dan esa licencia que es ínfima en nuestro país, pero que es realmente algo, yo les digo, dedíquense a disfrutar este bebé, no se dediquen a hacer cosas extrañas, ayer visité a una familia preciosos, hermosos, no digo quiénes son, pero ellos sí saben, tenían un cuadro de Excel, cuánto comió, cada cuánto comió, de qué lado de la teta creemos que sacó tantos centímetros, yo les decía, y vas a hacer una gráfica en Excel con esto, una parábola, cruza, maravilloso, para nada sirve eso, dedíquense a disfrutar, porque los bebés al nacer necesitan solo dos cosas, amor y leche, amor y leche, amor y leche, eso necesitó el primer ser viviente que llegó al planeta, y eso necesitan los hijos de ustedes hoy. Y porque al segundo mes quizá ya no se quede ahí donde lo pongan, ya no se quede tan quietico, ni se quede mirándolos así fijamente, entonces disfruten mucho esos momentos, no le busquen solución, que todo está inventando todo eso. Esa mirada, amor y leche, luz y amparo, y Luz Amparo es la que nos llama a paso a paso, la mamá de David y María Antonia, Luz Amparo, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Felices de escucharte, qué bueno que nos llames. No, pues yo he pedido, voy a comunicar con ustedes. Adelante Luz Amparo. Yo tengo un niño de 12 años, y una niña de 12 meses, de un añito. Sinceramente sí, fue como volver a empezar, cosas súper diferentes, no es comparar a David con María Antonia, pero todos los bebés son súper diferentes. David era súper diferente, fue mejor dicho súper diferente a María Antonia, y María Antonia fue súper diferente a David. David no se despertaba tanto en la noche como María Antonia, en unas cosas, en otras cosas eran y así sucesivamente, pero María Antonia sí todavía se despierta un poquito en la noche. De pronto David fue un poquito mayorón, María Antonia no, pero en fin, a los dos los adoro, y sí fue como volver a comenzar. Así es, y tenés un gran asistente en David, me imagino también. Por Dios, claro, David, ay, en ese momento porque se fue con la abuela paterna, pues como de viaje para la finca, pero David, David le cambia el pañal, David le da que la compota, cuando me me ocupa a mamá, yo le voy a dar la compota, le voy a cambiar el pañal, o si voy a ir a la tienda porque tengo que ir por necesidad. Mamá tranquila que yo le cambio pañal, tranquilo que no, es que sinceramente, David es un súper ayudante. Luz Amparo, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, y esto yo creo que todas las llamadas han sido un aliciente para esas mamás cuyo primer hijo ya tiene una edad considerable, y temen intentarlo de nuevo porque volver a empezar, pero no saben lo que ayuda ya a ese hermano mayor, que sea un motivador, porque además los hermanos hacen muchísima falta. Nora, ¿qué debemos saber cuando tenemos un bebé, y además de saber, aceptar que simplemente es así? Es decir, por ejemplo, lo del sueño, que unos duermen más que otros, que no todos son iguales, que nada pasa además tal cual se lo explicaron a uno que iba a pasar, que todo el mundo va a querer darle a uno un consejo distinto, ¿cómo funciona eso? Funciona muy sencillo para mí, muy, muy sencillo, y es, siempre respóndanse una pregunta, si yo fuera el bebé, ¿qué quisiera? Y eso funciona a todo nivel, si yo fuera el bebé, ¿quisiera leche de fórmula o de mi mamá? Si yo fuera el bebé, ¿quisiera dormir en esa cuna o dormir abrazado con mi mamá? Si yo fuera el bebé, ¿quisiera que mi madre volviera al trabajo o se quedara siendo mi mamá acompañándome? Si yo fuera el bebé, ¿quisiera que me bañaran sumergida en una bañera llena de agua o que me limpiaran con una gasa? O sea, esa es la vida. Estos bebés hoy en nuestra ciudad, que es como el sitio donde yo más me muevo, encuentro que tenemos una idea errada en cuanto a la temperatura de los bebés y los mantienen absolutamente sofocados. Siempre me llaman y me dicen, Nora, es que mi bebé nació súper sudoroso, yo quitémosle la ropa y verás que deja de sudar. Es que es calor, les da calor. Entonces tenemos la idea de que los bebés son friolentos, entonces yo digo, si los bebés fueran friolentos en Groenlandia no nacerían bebés, ¿cierto? No, o si nacen se morirían. Y a 40 grados bajo cero hay bebés. Entonces, en una ciudad tropical, a un clima de casi 35 grados que hay veces lo tenemos, y estos bebés viven abrigados como si estuviéramos en ciudades de 4 o 5 grados, eso no es posible. Alguna vez vino Nora, perdón, un pediatra, no recuerdo quién era, pero dijo, no conozco la primera mamá que descobije, todas cobijan. Eso es, eso es. Y yo llego a esa descobijar, yo llego a las casas y recuerdo mucho. Y a uno, a uno al que le toca como papá a descobijar. Pero es que es muy linda esa explicación, porque el papá tiene unas hormonas masculinas que dan calor. Los bebés al nacer, sean niñas o niños, no tienen hormonas activas, las niñas no tienen las hormonas femeninas activas que dan frío. Entonces, la peor termorregulación que se le puede dar a un bebé es la mamá. La mamá tiene frío, porque es una mujer en edad fértil donde sus hormonas femeninas dan frío. Entonces, quien debe regular la temperatura del bebé es el papá. Y las mujeres por naturaleza vienen con el termostato cambiando. Por eso es que, por eso es. Y porque tal cual, decía en algún libro de definiciones de los niños, que es saco, es lo que la mamá le ponen a los niños cuando ellas tienen frío. Exactamente, exactamente. Hoy vamos a la línea de esta Manuela, la mamá de Victoria. Manuela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cuándo tiene Victoria? Ocho meses. ¿Tienes dudas, inquietudes, cómo te ha ido? No, les cuento que yo tuve mi bebé canguro y tuve la fortuna de que me regalaran una asesoría con una mujer hermosa que tienen sentada al lado. Y Nora fue, mejor dicho, la salvación de nosotros porque en plan canguro nos dieron unas explicaciones como un poquito trocadas de cómo debíamos cangulear a la bebé. Nos dieron que no la podíamos bañar a pesar de que no era una bebé prematura. Y Nora llega a mi casa y me dice, hola, bueno, sí, ella con su carisma, tan hermosa que es, y saluda a mi esposo. Y mi esposo tenía la bebé cargada y la toca y nos dice, muchachos, por Dios, esta bebé está como si tuviera fiebre. Ustedes tienen esta bebé, pero recalentada, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Ustedes que están haciéndolo van a bajar más de peso. Entonces, ella nos explica y nos dice, no, muchachos, esto se hace así. Hasta el sol de hoy, yo creo que todo, absolutamente todo lo que Nora nos dijo, lo aplicamos. Cambiamos a nuestra bebé con algodoncito. Esto no es que ella es un solo, o sea, de verdad, que tener una ayuda como ella, pues cuando uno recién va a tener un bebé y sobre todo cuando somos mamás primerizas, es la bendición. Porque uno sí realmente cuando va a tener un bebé tiene muchas ideas trocadas de los cuidados y tiene muchas, pero muchas, pero muchas ideas que no son. Manuela. Muy exagerado todo y de verdad que, uf, yo pagaría mil veces más de esas asesorías. Pues muchas gracias por tu testimonio. Esto ratifica lo que yo dije al comienzo. Estamos con la experta, de expertas, y es para nosotros un privilegio. Nora, concentrémonos, digamos, en los cuidados del recién nacido. Médicamente un bebé nace y ¿qué le hace? ¿Qué pasa? Al nacer se corta el cordón umbilical, que está conectado a la placenta, que ese cordón se debería cortar cuando haya dejado de latir, porque sigue emitiendo una cantidad de sangre llena de oxígeno y nutrientes que debería ir al cuerpo del bebé. Luego se lo llevan en nuestra ciudad, no tenemos idea para mí de esto. Deberían dejarlo conectado al cuerpo de mamá, ofreciéndole el pecho, para que mame ahí, conectado aún a la placenta, mamando pecho. Pero aquí es más importante pesarlo y medirlo que pegarlo al pecho. Estamos, creo, equivocados. No se le debería limpiar la grasita con la que nacen, que nacen con una grasa blanca que se llama verniz caseoso. Se le debería dejar porque es una grasa que lubrica la piel y que además los protege. Entonces aquí generalmente se la limpian porque creemos que nació sucio y entonces no debería ser así. Entonces debería quedarse pegadito al pecho de mamá, mamando, dándole esa bienvenida, oliéndolo, besándolo, ofreciéndole el pecho. Independientemente de si el parto es vaginal, es cesárea, cualquiera de los casos. Es que la mamá en cesárea no siente de aquí para abajo, pero sus brazos están activos y ella podría hacerlo. En nuestra ciudad se pesan, se miden, se les hace un test que se llama APGAR y los visten como unos astronautas. Después se lo entregan a la mamá, entonces ya el bebé muchas veces ha perdido ese deseo de mamar inicial que es tan importante que se da en las dos primeras horas. Ahí nacen con unos reflejos muy altos para succionar el pecho y debería estar en contacto con esa mamá todo el tiempo. ¿De qué hay que preocuparse ahí? De que el bebé se esté alimentando bien. Porque si bien es cierto que ellos nacen con una reserva que dura 72 horas, en esas primeras 72 horas los pechos de mamá tienen tan solo unas gotas de leche que se llama calostro. En esas primeras 72 horas el bebé no necesita cantidades abundantes de alimento, necesita más, es contacto, contacto. Calor de mamá, contacto de brazos de mamá, de papá, que lo tengan cerca para que se sienta abrigado, amorosamente protegido y pueda en ese momento también recibir unas gotas de leche que tiene mamá, que son tan solo unas gotas. Y viene la primera duda con respecto a la lactancia. Empiezan unas primeras gotas y la angustia de muchas mamás esos primeros días es que no me sale casi, ellos no necesitan más realmente. Pues es que obviamente, si nació con reserva no le puedo dar un montón de leche porque entonces deja de mamar el pecho de mamá. Pero una duda que inicia en ese momento y sigue hasta superar las famosas crisis de la lactancia y más y más es cómo sé cuánto me está saliendo, cómo sé si sí está comiendo, cómo sé si sí está saliendo leche. Qué buena pregunta. Esa pregunta es bellísima. Y mira, hoy tengo una alta experticia en el trabajo, altísima experticia en mi trabajo. Y si me preguntas cuánto comió un bebé acabado de nacer, no sé. No sé. Pero sí hay manera de saber si comió. Primero, debe hacer mínimo una deposición al día, máximo 14. Debe hacer tres orinadas al día, mínimas. Debe quedar tranquilo entre una mamada y otra, tranquilo, sosegado. Que le ofrezcamos tres pechos, cuatro pezones y él no quiera. Noqueado. Noqueado. Y que nos suba 15 gramos diarios de peso. Con esas cuatro cosas yo estoy tranquila, satisfecha, teniendo en cuenta que al nacer es normal que pierdan en los tres, cuatro primeros días de vida, incluso la semana, el 10% del peso con el que nacen porque ellos nunca habían hecho ningún esfuerzo en el vientre. Y además de eso expulsan el meconio que estaba alojando todo el intestino. Entonces eso los hace también perder peso. Ahora hacen fuerza para llorar. Hacen fuerza para llorar, para mamar. Para moverse un poco, para mamar, para hacer sus deposiciones. Total, todo eso les hace perder peso. Eso es normal. Hacen fuerza a ellos y hace fuerza a uno como papás. Total. Mejor dicho, cuando uno es papá, tiende a concentrarse en muchas otras cosas y olvida realmente concentrarse en lo esencial. Ya nos ha dicho Nora, lo único que necesitan es amor. Un mensaje en el que profundiza un poco más Carolina Hernández hoy en su Mami Fiesto. Hacemos una pausa y ya volvemos. Cuando nacen los hijos uno deja de ser Carolina, Carlos, Mónica o Leo y se convierte en la mamá de Florencia y Jacobo o en el papá de Salomón y Lorenzo. Y eso, que es solo la manera de nombrarnos, es el reflejo de que todo nuestro ser y toda nuestra energía se concentra en ser papás. Pero incluso es el reflejo de que invisibilizamos todo lo demás que hemos sido. Así que la invitación hoy es recuerden que somos amigos, empleados, ciudadanos, hermanos y todo eso lo debemos seguir cultivando incluso para ser mejores papás. Isaac, Nicolás, José Daniel, y fue el turno para los caballeros en Mamarazzi. Y aquí tenemos a Pablo, está celebrando sus tres años con nosotros. Pablo, ¿cómo va la armada de los dados? ¿Bien? Bien. Excelente. Y vamos de una vez a la línea, que tenemos a Alexandra, mamá de Josué e Ismael. Bienvenida a Paso a Paso, Alexandra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene Josué e Ismael? Josué tiene 12 años e Ismael tiene 18 días. A ver, vean, hoy todas las llamadas son con esas distancias. Mira, a propósito, de una vez hay una pregunta en redes que dice, buenas, quiero saber hasta los cuántos días un bebé es recién nacido. Un bebé recién nacido, los 15 primeros días, yo diría un mes, uno podría decir que es un neonato y que es el recién nacido y luego es bebé dos años y a partir de los dos años es niño hasta los nueve y preadolescente. Aproveché ahí la coyuntura para resolverle a Claudia Quintero que nos pregunta en redes y ya voy a tratar de evacuar las otras. Rápidamente, Alexandra, ¿cómo te ha ido y si tienes alguna duda? Sí, primero para felicitarles por el programa, de verdad que no me lo pierdo y he aprendido muchísimo con ustedes que me volví madre primeriza después de tanto tiempo. Qué rico, muchas gracias. Tengo como tres inquietudes. Una es sobre el tiempo de lactancia. Siempre le dicen a uno que tiene que pegarlo durante tanto tiempo en una, después cámbiala para la otra. Pero realmente Ismael se toma sin muchos cinco minutos, cae privado y uno queda como con la inquietud. ¿Quedo lleno? ¿No quedo lleno? ¿Será que le tengo que embutir más? Entonces, realmente si el tiempo sí determina algo o realmente es como la succión necesaria, que él toma lo necesario para su consumo y como tranquilizarme un poquito con eso. La segunda es si hay algún ejercicio puntual sobre la succión, porque de pronto él se pega bien, pero lo hace muy brusco, que lastima obviamente el pecho. Entonces, si hay alguna alternativa distinta para que no me duela tanto el amamantar. Y por último, el tema de las asoleadas en la mañana o de la tomada de sol, que justamente en estos climas tan fríos se van poniendo como un poquito amarillos. Entonces, ¿qué otra opción hay para ese tema? Y muchas gracias por escucharnos. A ti, Alexandra, muchas gracias. A mí lo de la soleada me llamaba mucho la atención y era una pregunta con papá. Cuando empiezo y la bilirrubina se pone amarillo, ¿eso con qué sale? ¿Con una soleada o con una pijamita café? Con la café, le combina muy bonito. A mí me encanta, ese combinado me fascina. Alexandra, muchas gracias. Aquí está Nora, la experta en todo lo que acabas de preguntar. Bueno, entonces la primera es cómo es la lactancia. La lactancia es al libre albedrío del bebé. El bebé debe mamar en mis condiciones. Cada que quiera, todo lo que quiera, de un pecho nomás para que logre sacar la leche primera que es la que tiene agua y azúcar y siga sacando del final la que tiene grasa. Entonces, cada que quiera, todo lo que quiera y de un pecho nomás. En la próxima mamada, mamá del otro. Y la grasa, le sirve a él y se la sacan a una. Claro, y te la sacan, es una liposucción. Es una mujer que amamanta en la vida nunca vuelve a ser una mujer obesa. La clave está en que ella, por ejemplo, que ese bebé mamá tan poco tiempo es porque ella produce mucha leche. Entonces, el bebé queda lleno muy rápidamente. Entonces, eso no me sirven los tiempos que son 20 minutos en un pecho y 20 en otros. Eso es absolutamente falso. Quien habla de eso no sabe de lactancia. La otra pregunta de ella, el ejercicio de succión. Yo siempre digo que los problemas de succión de un bebé no son en la mayoría de los casos del bebé, sino de la mamá. Yo le diría a esta mujer hermosa, Alexandra, que más es mala técnica de ella al pegar a su bebé. Yo le sugeriría que revisara. O sea, no son del bebé, sino de la mamá. Sino de la mamá del bebé que no sabe pegar bien a ese bebé. Los bebés normalmente todos vienen con todo el chip, con todos los reflejos, con todas las condiciones para saber succionar bien un pecho. Pienso que es cuestión de técnica de ella. Con todo el amor yo le ofrezco que le puedo revisar eso. Y con relación al sol, quiero hacer una acotación que me muero de la risa en estos países. En este país nuestro no hace frío porque es tropical. Aquí estamos en verano permanente, en verano y llueve en verano. En Groenlandia, 40 grados bajo cero, ahora que estuve en Argentina hace dos meses, estábamos a 8 grados bajo cero y allá hay bebés y lo sacan al sol. Y aquí un día que llueve así como hoy, entonces no lo sacamos porque está haciendo mucho frío. No sabemos qué es frío, no sabemos. Incluso el sol se filtra a través de las nubes y debería ser antes de las 10 de la mañana, luego de las 4 de la tarde, 5 minutos por encima, 5 por debajo, cubriendo únicamente los ojitos, dejando todo el cuerpo desnudo y no debe ser ni a través de vidrios, tejas, riejas, ventanas, cortinas, nada. Debe ser directo. Porque ayuda a metabolizar la bilirrubina y es la fuente de la vitamina D. Y me da mucha tristeza que a bebés de un país como el nuestro, tropical, hoy les están medicando vitamina D. Eso es injusto. A sacarlos. Llueva, truene o relampaguee aquí en nuestra ciudad. Nora, nos queda muy corto tiempo. Vamos a hacer una sección de pregunta rápida, respuesta veloz. Hágale. ¿Cómo saber qué? Es hora de cambiarle el pañal. Sí está poposeado. Si está orinado, un pañal puede durar mucho tiempo, sobre todo estos pañales desechables que compran ahora. Pueden durar hasta 12 horas puestos porque absorben toda la humedad. ¿Qué es hora de cambiar de etapa de pañal? Cuando le queda muy ajustado, cuando los bordes que están en las piernitas maltratan al bebé, se siente forzado. O cuando está muy caído en la ingle, ahí es hora de cambiar. ¿Cómo saber qué cantidad de crema antipañalitis le de unta? Nunca le unto crema antipañalitis a un bebé porque es para la pañalitis. Cuando tenga pañalitis le unto crema. Mientras no tenga, no le unto nada. No hay necesidad. No hay necesidad. Le cambias el pH y le barres la flora normal que protege la piel. ¿Cómo saber que tiene cólico? No tienen cólico. Eso es mentira. No les da cólico. Eso es falso. El cólico es el llanto que el bebé tiene, que la mamá no sabe identificar y lo rotulan de cólico. No conozco bebés míos con cólico. ¿Cómo saber que... Ah, bueno, este ya lo evacuamos. Que le hace falta solecito. ¿Alguna señal? Una señal que están muy itéricos. Se les pone la esclerótica del ojo muy blanca y en la plantica del piecito le hago así, deja una estela que queda amarilla, amarilla y se restablece poco. Entonces necesitan más sol. Todos los bebés y todos los seres humanos, todas las plantas necesitamos sol. ¿Cómo saber que tienen un gas? No les da gases. Que ya he acabado de sacarle los gases. Nunca se bota gas. Nunca hemos visto una gorila sacándole gases a los gorilitas. Nunca hemos visto a la marrana filando los 14 marranos para darles puños en la espalda. Eso no es verdad. Los bebés que maman pecho no se les bota gases. Yo amamanté cuatro años. No saben la dicha que me da oír esta respuesta porque a mí me decían, mala madre, usted no le saca gases. Y yo, no. Ellos salen solos. Salen solos. Salen solos. Nunca hay que botar gases. Cuando un bebé deglute mucho aire es que está mal pegado al pecho. Es una mala técnica de lactancia. ¿Cómo saber que la temperatura del agua del baño es la adecuada? La temperatura debe ser a 37 grados centígrados Celsius, que es la temperatura en la que estaba el bebé en el líquido amniótico. Yo me doy el lujo de sumergirlos en una bañera y que en menos de 12 segundos se me duermen en la bañera cuando los bañes. Láxidamente. Pero al cálculo, sin necesidad de termómetro. Ay, yo ya tengo, mira, yo meto el codo y es un poquito más caliente para el codo y meto la mano y es buena. Entonces es como la transición entre el codo y la mano. ¿Por qué les da hipo y qué hacer? Ay, qué buena pregunta. He escuchado incluso al personal de salud pediatras de este país diciendo que el hipo es frío y me muero de la risa. No han estudiado fisiología. El hipo es la estimulación del diafragma. Se les estimula en el útero y desde el útero les da hipo. Entonces, si en el útero hay hipo, el hipo no es de frío porque en el útero está 37 grados. El hipo es la estimulación del diafragma al tragar líquido amniótico o al devolver un gas o un vómito cuando nace. ¿Y qué hace uno que como papá le preocupa hasta de cuántos centímetros debe medir el hilo baviado que le ponen en la frente? Maravilla. Con el hilo baviado. Me encanta esa respuesta. Con el hilo baviado, que ojalá sea rojito, se les quita. Y sin el hilo baviado también se les quita. En el útero no le puedes poner hilo baviado, eso es falso. Eso es un mito tonto de nuestra ciudad. Nora, un no a los perfumes durante la lactancia. Sí, porque los bebés son muy sensibles en el olfato. Los bebés huelen a bebé porque son bebés. La mamá huele a sus propias ferormonas y papá también. Entonces, permitan que esos bebés estén en ese contacto amoroso con la piel de mamá y de papá. No hace falta. Muy bien, rápidamente vamos con preguntas en redes. Tenemos un montón, pero quisiera ayudarle a la gente. Dice, mi hijo tiene dos meses, Sara Chaverra. Dice, le está dando caspita. Pensé que esto le daba a los bebés más chiquis. ¿Qué puedo hacer? Mientras más le quites, la caspa más caspa tiene. La caspa es la secreción de glándulas seborreicas que están en el cuero cabelludo y mientras más se le quite, más le da. O sea, déjalo. Déjalo, déjalo. Pasará. Dice Alejandra, esta le va a encantar a Nora. ¿Es necesario bañar a los recién nacidos con jabón? No. No, yo no les pongo. ¿Y si es todos los días? Yo no les pongo nada. Los 15 primeros días no les pongo nada. Procuro que en las clínicas no les quiten el verniz caseoso y que en la casa los sumerjan solamente en agua. Ellos quieren evocar la sensación que tenían cuando estaban en el útero, que es de una placidez total, de un confort total. Yo los sumerjo solo en agua. Yo soy muy poco cosmética, muy poco consumidora de cosas. Dice una, rápidamente trato de resumirlas, va a empezar a trabajar, el bebé no quiere recibir de su leche, ni en vasito, ni en cuchara, ni en tetero, ni en termo, no quiere de ninguna forma. Me gustaría saber qué puedo hacer. Esa es una de las dificultades más grandes en mi trabajo, es enseñarle a un bebé que no sabe tomar biberón, biberón cuando la mamá va a regresar al trabajo. Yo a esa mujer con amor infinito le ofrezco una asesoría donde le enseño, porque pues aquí explicar qué hay que hacer es complicado. Pero sí es posible hacerlo. Dice, buenas tardes, quiero que me ayuden con consejos para tener buena leche materna después de cinco días de tratamiento por una mastitis severa. Qué bien, la leche materna no sale de los pechos, sale de acá. No sale de los pechos, sale de acá. Mientras más leche materna saque, más leche materna produce. Funciona de acuerdo a la ley de la demanda y la oferta. Entonces esa mamá tiene que extraer muchas más veces leche o pegar mucho más frecuentemente a su bebé, teniendo en cuenta que el mejor extractor del mundo es el bebé. Estamos sacándole la leche a Nora, literalmente. Hay otra pregunta en realidad. Dale de aquí, Nora, sin leche. ¿Qué hace con respecto a las perforaciones de las areticas de las orejas de las bebés recién nacidas? Miren, yo siempre, y soy drástica, y a veces dicen, Nora, es súper dura. Sí, porque mi defensa son los bebés. Yo vine a defender los bebés. Y en otros países, como en Suecia, si hay una bebé que nació y tiene aretes, no puede ir al colegio en siete años. Yo le pregunto siempre a la mamá, ¿tú te dejarías perforar de mí un huequito aquí y te pongo una areta? Pues, ¿cómo? ¿Y por qué perforaste a tu hija sin preguntarle? Eso para mí es un acto de violencia. Y hoy, en una clínica de nuestra ciudad, la perforan con la mano, sin una pistola, sino que les entierran la areta en el lóbulo. Y la areta no es un signo de feminidad. Hoy muchos hombres tienen aretas y no son mujeres. Entonces, para mí eso es un acto, viene de la esclavitud. Las aretas son rescoldos de la esclavitud. Nora, ¿cómo va a ser el aseo del ombliguito, de la colita, del cordón? Bueno, somos el único mamífero al que le cuidan el ombligo. La amarrada tiene 14 y no hace nada. Y se lo guarda. Y se lo guarda. Se lo guarda en una luna de mal. En una luna de mal. ¿Qué cosa tan bizarra? Sí, 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 Nora. ¿Qué cosa tan bizarra? De acuerdo. Bueno, entonces no hay que preocuparse de nada. Se moja y no pasa nada. Mientras más lo mojen, más rápido se remoja y más lo puedo limpiar. Con un copito. Yo ya hoy no uso alcohol casi para limpiarlos, sino con un copito untado de agua y ya. Se rascan mucho las orejas, es normal, estornudan mucho. Sí, estornudan, hacen popó, orinan, lloran, toman leche. ¿El estornudo no es que esté resfriado? No, no, es que estornudan porque tienen todas las vías respiratorias aún con líquido amniótico. Hay que sacarles mocos. No les sacan mocos. Y a veces voy a casa y me dice, el bebé hace tres días no mama. Y voy a ver, y era que tenía un tapón de moco que el bebé no es capaz de respirar. Entonces hay que sacarle mocos. ¿Al cuánto tiempo se puede rapar la cabecita de los bebés? Apenas nace, si la mamá quiere, apenas nace. No pasa nada. En África lo rapan apenas. La fontanela que se cierra, que no se cierra. Esa es la parte del cerebro que aún no tiene el hueso adosado. Entonces tiene un hueco para que los huesos hayan traslapado su posición y puedan salir por el canal del parto. La fontanela no es que respiren por ahí, que ese es un mito gigantesco. No le tape aquí. Ni hay que llamar al fontanero para que le quiten la fontanela. Última pregunta en redes. ¿Tiene que ver con el brote en el rostro y pecho de mi bebé? Eso es calor. Lo visten demasiado. Y frente a ese brote, ¿qué hacer para que desaparezca? Le quite la ropa. Lo deje en pelota. Ya, nada que untarle, ni lo voy a hacer. Nada, nada, nada. Lo famoso de eso. Quítale ropa y se le quita el brote. Nora, pregunta que tiene que ver con una de nuestras dudas que ya evacuamos. Va a empezar a trabajar. ¿Cómo al cuánto tiempo empiezo yo a hacer el banco de leche? Muy buena pregunta. Si esa mamá va a empezar a trabajar, debe haber empezado a hacer el banco de leche a los 15 días después de haber nacido su bebé, para tener realmente un banco de leche. A veces me llaman y me dicen, Nora, entro el martes, ¿cómo es que hago el banco de leche hoy es lunes? Pues no guardaste nada. Yo, un banco de leche para mí, vigoroso, de verdad, un banco de leche debería tener mínimo 100 bolsas de leche materna, de 10 onzas cada una, antes de regresar al trabajo. Y eso se logra. Ojalá 15 días después de haber nacido el bebé que ha pasado la leche, que es la más, la leche de transición, que es la que mayor cantidad de calostro tiene. Muy bien. Última pregunta. ¿Cuándo la volvemos a invitar? Y sí, bebé. Es que me envía acá Cristian, que es el que nos ayuda con las redes. Nos dice, deberíamos hacer un programa llamado Pregúntele a Nora Leche. Tendríamos 22 mil preguntas. Tratamos de evacuarlas todas, pero el tiempo no nos alcanza. Yo sí quiero dejarle a Nora este espacito cortico para un mensaje final con respecto a los cuidados, el que son pocos realmente, ya vimos, del recién nacido. Necesitan amor y leche. Derróchense en amor, besen más, acaricien más, duerman más con ellos, estaciense más en esto de tenerlos en brazos. Crecen así de rápido. Hoy David, con 33 años casi mi hijo, y yo quisiera volver atrás la vida para haberlo besado y abrazado más. Es que se pasara para mi cama. Sí, otra vez. Sí, cierto. Y hay que hacer eso. Nora, y finalmente un mensaje para una lactancia exitosa, que sé que muchas sufren por ese tema. Un mensaje para lactancia exitosa. La leche está de aquí, sáquenla. Como una indígena, las indígenas no van a Carulla a comprar leche. La indígena pega al bebé, quedó con hambre, vuelve y lo pega, 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 y al final la leche sale, y sale, y sale. Eso es, básicamente. Y hay que disfrutar los hijos, así sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, o diez. Sobre eso es el programa de mañana, invitados, mamá de cuántos, de muchos hijos. Qué maravilla. Una con ocho. Y es una súper mamá. ¡Ocho! Una familia divina. ¡Qué belleza! Una mamá tranquila, una mamá comprometida, una mamá dedicada, y ese será nuestro tema de mañana. ¿Tenemos tiempo? La frase final en paso a paso. Oye, pues no, pero tranquilo. A propósito de hoy y de nuestra conferencia que transmitiremos este fin de semana, dice de nuevo Carlos González, cada vez que nace un hijo, nace también un padre y una madre, y a partir de ahí, crecen juntos en sabiduría y en virtud. Carlos González, recuerden, repetición de la primera parte, el lunes festivo a las nueve de la mañana, y nuestra segunda parte, este sábado, a las cuatro de la tarde. Un evento de Universo de Familias con el apoyo de la Liga de la Leche Colombia. Gracias, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!